Chile clasificó al mundial y ahora soñamos con ser campeones del mundo. Te invitamos a vivir una experiencia que solo Banco de Chile podía ser realidad. Usa los productos del Banco de Chile y sé parte de la hinchada más grande de chilenos en Sudáfrica. La hinchada del Chile. 150 chilenos que por preferir a Banco de Chile, vivirán el sueño de apoyar a Chile en la Copa Mundial de la FIFA 2010. Banco de Chile.